No quisiera pensar Era yo que no quise tener Ninguno de lo querer Y que a ti te perdiera Todo perdería el encanto si no estás Pues si no estuviera sufriría más y más No, no te vayas amor Que me causas dolor Si de mil tú te vas Si tú te quedaras nada No debería que agarrar Todo sería muy bello Como el cielo y el mar Todo sería color de rosa Y tú la única diosa Que tenga que adorar Todo sería color de rosa Y tú la única diosa Que tenga que adorar Si tú te quedaras nada No debería que agarrar Todo sería muy bello Como el cielo y el mar Todo sería color de rosa Y tú la única diosa Que tenga que adorar Todo sería color de rosa Y tú la única diosa Que tenga que adorar Todo sería muy bello Y tú la única diosa Que tenga adorar Todo sería muy bello Que tenga adorar Todo sería muy bello Y tú la única diosa Y tú la única diosa